Hola, nuevamente por acá. Bienvenidos al canal. Soy Cruz Franco y acá se habla de deficiencias visuales. En el último video pude compartir con ustedes algunas orientaciones de cómo ayudar a las personas con discapacidad en esta situación global que estamos viviendo de cuarentena. Y hoy quiero hablar con ustedes sobre los tres aspectos que son muy importantes en la baja visión, viendo la baja visión desde la perspectiva educativa. Podemos decir que a nivel educativo, la baja visión es cuando la persona que padece la condición, luego de haberse hecho correcciones quirúrgicas, de haber utilizado diferentes dioptrías o adaptaciones o lentes convencionales, lentes de contacto, utilizando todas las ayudas ópticas posibles y la deficiencia visual persiste, pasa a tener la condición de baja visión. La persona con baja visión tiene unas características muy específicas y más se ve en la adolescencia. cuando estamos en edad adolescente, los niños o jóvenes no quieren que se perciba su condición debido a que les da pena, tienen miedo al bullying, tienen miedo a que se burlen de ellos, a que jueguen con su condición o incluso que les pongan apodos por utilizar lentes con mucha corrección o algo así. Ellos prefieren esconder su condición y no la manifiestan, ni siquiera a los docentes, ni siquiera al grupo familiar, ni siquiera a sus compañeros de trabajo. Prefieren hacer acciones como pararse del pupitre, llegar al pizarrón a ver lo que es lo que dice, revisar el cuaderno del compañero, quitar prestado al cuaderno luego de haber dado la clase al profesor con el único fin de que nadie se entere que él tiene la condición y esto es muy característico del niño joven con discapacidad visual dentro de un aula regular. Hoy quiero hablar de los tres aspectos que son muy, muy importantes de conocer en la baja visión. El primero es el aspecto orgánico. El aspecto orgánico tiene que ver con la patología que sufre la persona. Puede ser una miopía degenerativa, puede ser unas cataratas, puede ser una degeneración macular. Así son muchas las características que se presentan y que nos pueden llevar a tener una condición de deficiencia visual o baja visión. Porque la visión es algo que se da naturalmente, es un proceso. Es un proceso que se da naturalmente acompañado del reflejo de luz y todo lo que nosotros vemos en el entorno. O sea, la forma tridimensional, los objetos, los colores, todo eso es una visión y complementa la visión. La baja visión, como les dije, ya es cuando hay una alteración en alguna de las estructuras del ojo que nos llevan a tener este aspecto orgánico, como son las patologías. Entre las patologías más frecuentes que tenemos en la parte educativa, se encuentra la miopía degenerativa, las cataratas y la de degeneración macular. La miopía degenerativa es una condición donde se tiene una visión sumamente borrosa, donde se ve con manchas negras, que son los escotomas que se van haciendo cuando la retina se rompe. Y la persona ve borroso, borroso de lejos, borroso de cerca. O sea, no tiene una visión clara de lo que está mirando. Y eso pues acarrea en cuanto a la actitud, en cuanto a las creencias de que si voy a quedar ciego, porque es degenerativo y a medida que va pasando el tiempo, pues se va perdiendo más visión. O sea, yo como persona con baja visión severa, tengo la miopía degenerativa aunada a una catarata. Y desde que tengo las cataratas, pues mi visión ha sido, o sea, o he perdido más visión progresivamente. Ya a estas alturas yo no, o sea, yo sin lentes no reconozco rostro, no me atrevo a salir de noche ni siquiera con los lentes porque no tengo la capacidad visual para hacerlo. Y esto es importante que la persona que tiene la condición conozca de todo esto. Conozca cómo es ese aspecto orgánico de la condición que tiene, sea cual sea la patología. Porque es importante conocer, porque cuando nosotros conocemos somos capaces de actuar, somos capaces de buscar ayuda, somos capaces de aceptar y adaptarnos a la realidad. Otro aspecto importante de la baja visión es el aspecto funcional, que es cómo funciona esta persona, qué dificultades se le presentan al niño, al joven o al adulto con baja visión para realizar las tareas diarias. Acá podemos observar que en los niños, los jóvenes y en todos nosotros que tenemos baja visión, se nos dificulta demasiado leer, escribir en letras pequeñas, trazar líneas, que es una tarea, vamos a decir, cotidiana en las instituciones educativas. Y para eso pues nosotros tenemos que orientar tanto a la persona que tiene la discapacidad visual como a los profesores que están atendiendo esta patología. Y por último tenemos el aspecto funcional, que es cómo se ve la persona con la discapacidad en medio de la sociedad. Muchas veces se sienten inferiores, inferiores a los demás por tener esta discapacidad, por no poder ver, por no hacer las tareas a tiempo, por muchas cosas que se nos presenta como personas con discapacidad. Yo te puedo decir como personas con discapacidad que no debemos sentirnos inferiores a nadie porque solo tenemos una condición. Yo he definido en mi vida la condición de discapacidad visual o la condición de baja visión como una característica. Una característica que puede ser comparada con decir que una persona es muy linda. Yo soy una persona con discapacidad visual y eso no me hace menos que nadie. Eso no me va a hacer sentir menos que nadie, no me va a arruinar los sueños que yo tengo, no me va a quitar la ilusión de seguir haciendo. Y por eso es importante. Yo como docente del área de las deficiencias visuales siempre he visto como primera prioridad antes de comenzar a tratar a los niños, a los jóvenes con la condición que si técnicas, que si orientaciones, yo primero trabajo el conocerse a sí mismo. Porque cuando nosotros nos conocemos a nosotros mismos, cuando conocemos nuestra condición, cuando conocemos la capacidad que tenemos para hacer las cosas, pues en ese momento nosotros vamos a cambiar de actitud. Vamos a tener una actitud más positiva ante la vida, vamos a tener una actitud de emprendimiento hacia lo que queremos, porque no nos vamos a quedar con temor, no vamos a tener miedo ni vamos a tener sentimientos de culpa porque es solo una condición que tenemos y la sabemos manejar. Y esto es importante para la persona al momento de definir su identidad. O sea, quiénes somos, por qué somos, por qué tenemos esta discapacidad. Es importante que el niño, el joven o el adulto sepa definir por qué tiene esa discapacidad, de qué se trata su discapacidad para que él pueda hablar con propiedad en un momento determinado. Bueno, esto era todo lo que les traía por hoy. Espero que el contenido les parezca interesante. Les invito a suscribirse al canal, a dejarme un like y por favor si pueden dejar algunos comentarios que yo con mucho gusto se los voy a responder, si hacen preguntas. Nos vemos en el próximo video.